Una emoción y una alegría, una alegría enorme saber que esto sigue, que se sigue formando, que se sigue conformando con respecto a todo lo que estaba diciendo recién Víctor, que sea siempre un acontecimiento. Y entonces yo recién contaba, no sé si vos escuchaste, que mis primeros alumnos eran los profesores que no sabían cómo plantarse delante de un público, bueno, un público que eran sus alumnos y que lo veían como una autoridad. Entonces lo que querían aprender era un poco esta cosa de la comunicación. Y yo les decía, es que no solamente saben ustedes, todos saben. Entonces nunca hay que erigirse como autoridad. Bueno, y esto me da alegría escuchar a mí que me gusta la horizontalidad, trabajar, no me gusta el escenario, trabajar descalza entre la gente. Es lo que está proponiendo él ahora, que sea un juego, no una solamente improvisación. Porque yo debo admitir que yo tengo una enseñanza muy clásica, date una idea, empecé hace 40 años y va a ser 40 años del grupo taller, que tampoco nos lo estamos festejando y que fue muy importante. Un poco podemos decir, según de las palabras que se desprenden, que el teatro es un eterno aprendizaje, ¿no? En función a lo que vos decías, que los primeros alumnos eran los propios docentes. Sí, 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 es una... También los tiempos van cambiando y también uno va cambiando como actor y el otro que está frente a nosotros va cambiando como espectador. Entonces vamos, tenemos que ver cómo, qué quieren, qué quieren, no solamente quieren escuchar, sino quién es uno, cómo lo hace, por qué lo hace y que sea un juego, realmente que sea lúdico. ¿Ves un cambio notable de aquellos públicos y de aquellos contextos históricos de los años 70, cuando comenzaba un poquito la formación de teatro en la que vos decías, era una concepción más clásica a este presente? Sí, terriblemente, sí, muy... Hay grupos que siguen con esa misma estética, pero no, pero hay un gran cambio, por suerte hay un gran cambio. La vida es cambio, si no cambiamos, no existimos.